Hola chicas, hola chicos, hoy vamos a hacer en casa una orquesta con la que encontremos. Eri, ¿qué encontró? Una caja de francesa. Muy bien, y yo encontré una caja de cartón. Están listos para cantar una canción? A la una, a las dos y a las tres. Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Un, dos, tres, cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. El taxi, el taxi, la fuente, la fuente. Los perros, los perros, los charcos, los charcos, los charcos, semáforos, semáforos. Vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. ¿Qué más vio? Farola, farola. Ping. Mosquito, mosquito. Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono, teléfono. Los grillos, los grillos. Crí, 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 crí. Y dice, te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. Espero que cante muchas canciones con sorpresa en tu casa. Un beso grande.